En todas las áreas de la salud, en el área de la salud nos dicen que hay que estarnos lavando constantemente las manos, usar el gel de alcohol. En el caso de donde haya pacientes con problemas de vía respiratorios que se use el cubrebocas, obviamente el cubrebocas tiene que ser el específico, el N91, que es el de máxima protección. Y claro, aquellos trabajadores que inician con algún proceso respiratorio, una gripe, inmediatamente acudir al médico para descartar que no sea la posibilidad de un H1N1. ¿También se vacunaron todos los empleados del INSEA? Hay campaña permanente por parte del instituto, apoyado por el sindicato, para que el mayor número de trabajadores pueda recibir la vacuna contra la influenza estacional de este año. En la cual viene incluida la H1N1.